Se ha caído nuestro nido de la rama Aquel nidito donde ayer fuimos felices No soporto las inclemencias del olvido Cuando me fui y tu también te fuiste Según tu y yo nos amaríamos por siempre Y hasta juramos ante Dios amor eterno Pero el deseo se nos fue acabando Y es por demás sin leña no puede haber fuego Solo el recuerdo de tu amor me queda Y aún me duele aquella despedida Porque contigo aunque no lo creas Viví lo más hermoso de la vida No importa que el nido se haya caído Porque ya no lo soporto la rama Por todo lo que tú me hayas querido Te llevaré por siempre aquí en el alma Según tú y yo nos amaríamos por siempre Y hasta juramos ante Dios amor eterno Pero el deseo se nos fue acabando Y es por demás sin leña no puede haber fuego Solo el recuerdo de tu amor Solo el recuerdo de tu amor me queda Y aún me duele aquella despedida Porque contigo aunque no lo creas Viví lo más hermoso de la vida No importa que el nido se haya caído Porque ya no lo soporto la rama Por todo lo que tú me hayas querido Te llevaré por siempre aquí en el alma Tú no lo soporto la rama